No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero yo tantito No vale la pena Tú estás necesitas Yo casi no perdí La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena el corazón Que yo voy a enfrentar Si siempre te veo el corazón Cuide que estoy en el cuarto Toma en mi carrera Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son de pocos besos para el enamorado No, 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 no No, no, no No, no, no No vale la pena el corazón No vale la pena el corazón Es amor de rango Si siempre te veo el corazón Muy bien en el cuarto No vale la pena No vale la pena No vale la pena el corazón No vale la pena el corazón No vale la pena el corazón Es como tú me has dado Es una miseria Son de pocos besos para el enamorado ¡Adiós!